A ella le gusta veganar todos los weekend y zarandear, ella es consciente pero es vegetariana Su pana le ofrece si están también le chita de soya pero los lácteos siempre andan en su sándwich A ella le gusta veganar todos los weekend y zarandear, ella es consciente pero es vegetariana Su pana le ofrece si están también le chita de soya pero los lácteos siempre andan en su sándwich Le gustan los KitKat morfian que sean fancy, los macarrones la ponen romantic Le gusta el queso en exceso y en su proceso me pide un beso Si pero yo no como trazas, así que no le doy pesos Go pegan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!